El día de hoy van a ver como hago el mejor robo de la historia Entonces, allá atercar, allá está el tipo, lo pueden ver Ese es el auto que tenemos que robar Me voy a lanzar yo, y luego tú te lanzas después Ay, papá Gente, nos lanzamos Amor Con cuidado, ok Gente Gente, ahí voy Lo logré, lo logré Lo logré, amor ¿Te lanzaste? No, no ¿Dónde estás? Amor, ¿dónde estás? Mi novia y yo robamos un auto Súper lujoso De una manera bastante épica Ahora, montate en el auto Me robó las llaves Las encontré Móntate, móntate, móntate Al final, tuve que escapar del lugar Ya que unos hombres venían persiguiéndonos Y no me quedó de otra que hacer esto No me la creo Mate, mate, ven, 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 ven Súbate, súbate, súbate Buena amor, buena Pero antes de eso, tuve que convencer a mi novia para hacerlo Ya que la verdad, ella me quería terminar Así que tuve que contratar a estos dos chicos Que me ayudaran a convencerla Si Deni no me contrata Demuestro el trovador Demuestro que usted la quiere Y lo que hace por amor Bálvaro Vamos pa' allá Venga, vamos, ven, vamos Le guardo un par de pesos Si logramos convencerla Pero cuando llegué allí Me topé con esto ¿Qué es ella? No te creo Óyeme ¿Qué está pasando aquí, Elena? ¿Qué está pasando aquí, Elena? ¿Qué pasó? Yo te voy a explicar Mira, el de Rosado Le estaba enamorando ahí La verdad, esto me puso bastante triste Así que no me quedó de otra Que enfrentar a ese ratón Que le estaba dedicando una canción A mi novia No, Dios mío, Kuboy Yo te creía Mamá, hombre, Kuboy Ya, Kuboy, no a nadie Plante conmigo El que le dedicó la canción a mi novia Hagan un círculo Hagan un círculo No se le da a mi novia Esto y otras cosas más Van a ver en el capítulo de hoy Así que si quieres conocer A los dos nuevos integrantes Que contraté para la banda Y si mi novia me perdonó Queda terminando este video hasta el final Y rompamos la meta de Cien mil likes Merda, muchos likes, ¿no? Necesita, ¿cuántos celulares le damos? Buenas tardes ¿A qué le puedo colaborar? Aprendemos acá los celulares mejores de esta ciudad No, pero ¿ustedes trabajan aquí? Sí, señor ¿A qué le podemos colaborar? ¿Cómo ustedes trabajan aquí? Pues acá nos veníamos de este negocio hermanito ¿Qué necesita? ¿Y cómo ustedes se adueñan de esto aquí? Si aquí había un trabajador No había, ya lo echamos No, 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 no Nada de adueñarnos Es herencia Es la herencia Que nos acaban de dar El trabajador se fue y nos dio Pues que trajáramos nosotros el negocio Oh, entiendo Yo quiero un celular, ¿verdad? Porque estoy seco Eh, sí, señor Claro que sí Claro que sí Tenemos a cinco mil ¿Cuánto? Efectivamente Cinco mil No, no, puto Ustedes tienen que estar volviendo loco No, es que usted tiene que estar consciente Señor, somos las únicas personas que vendemos los celulares en esta ciudad O lo toma O se queda sin celular No, no, no Y él no está consciente de la recesión económica que viene Oye, mírame, mírame, mírame No, pero ustedes tienen que estar volviendo loco Cinco mil pesos por un celular aquí, eh Es un celular más exclusivo de la ciudad No va a conseguir otro celular igualito en ninguna parte de la ciudad No, porque yo no puedo pagar cinco mil pesos por un celular Bueno, vamos a hacer una Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Tres mil y se lo doy con WhatsApp instalado Dos mil quinientos, maestro, le dije a usted Le decimos YouTube Instalado en el celular Ah, bueno, si iba a tener YouTube, sí Sí Pero también una pregunta ¿En qué ese celular tiene canal de YouTube? No, 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 no Para que usted ingrese el suyo, tranquilito Ahí está libre para que se insere, para que me saque a su canal Ok, ok Pero, ¿me puedo suscribir al canal de Nino? Claro, claro Obvio, obvio, sí Sí, lo que pasa es que él es mi YouTube, el favorito Ah, ¿ustedes también lo conocen? ¿A quién? A ese que es su YouTube favorito Sí, yo loco, yo lo he visto a él, yo lo veo mucho a él Yo también, yo también que me decían que para el free da muy malo ¿Para el free? Sí, eso me decía Ah, no, es el mejor en el free, en verdad Bueno, caballero, ¿se interesa ahora en el celular de qué color lo quiere? Le damos los rojos ahí, en verdad, porque yo soy la pantera roja Déjamelo Listo Pero le voy a depositar porque no tengo efectivo Perfecto, perfecto, no hay problema Pásamelo para acá No, pero depositémosis a los primeros, caballero, ¿sabes? Que en los negocios usted pague y al niño con el celular No, pero ¿y cómo te voy a depositar si no tengo el celular? Ah, cierto Dios, Andrés, tú eres un tontín Tome, rojo, con YouTube, Instagram y WhatsApp Hablamos nunca Ay, 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 espérate, espérate Ay, 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 alto ahí Ya, 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 ya Muy bien, muy bien Oye, 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 oye Suave, 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 suave Ya, 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 tranquilo, tranquilo 5.000 5.000 para hacernos correr Ya, Andrés, pues ustedes son buenos en este trabajo, en verdad ¿Por qué cómo ustedes dejan su vaina sola? No, caballero, yo la he preso Tranquilo que estamos pendientes de la vuelta, tranquilo Todo sea por el dinero ¿Y cuánto ustedes ganan ahí? No, la verdad es que apenas estamos empezando, usted es el primer cliente Y ya nos quería robar Ya, pero quítame esa pistola de la cabeza Como bla Pero si nos corriste, casi nos pones ahí a sufrir por 5.000 No, Mayra, Mayra, Mayra Puedo estar preparado acá por si vuelve a correr No, no, tranquilo Ya sabes Tranquilo Deme tu numerito, venga 2, 3, 3 Sí, sí, señor, sí, señor Mira cuánto te mandé ahí ¿Cuánto te llega? Deje veo, deje veo 50.000, 50.000 Oye, lo menos Necesita más celulares, ¿o qué? Oye, que lo que Ustedes saben que son buenos Ustedes saben que son buenos en este negocio Claro, es que parece que nos contrataron Yo ando buscando personas, en verdad Siganme Vamos para su negocio, para que no lo dejen solo Sí, tranquilo, tranquilo Que ya vimos que usted de confiar Claro Bueno, 50.000 está muy bien para confiar en usted Claro, entonces Díganme, ve ¿Ustedes son nuevos por esta ciudad? Sí, señor Y ese es su primer trabajo Sí, pero ya te van a como abandonarlo No es que ya casi nos roban No, y no le contó el problema con el policía ¿Qué pasó? Ya, eso sí, buen colmo ¿Qué pasó con ti? Ah, no, ja Eso es policía, re Le digo a un policía que me preste un carro Y me dice que sí, que lo coja Y lo voy a coger y lo bota Es verdad No sé qué hizo con él Llamó a la grúa para que se lo llevara No, qué tontín ¿Y ese? ¿Ese auto de ustedes? Sí, sas ¿Y cómo lo consiguieron? Ah, eso fue muy fácil Yo distraí a la persona Mientras el parcero le movía los cables ahí ¿Se sabe? Manejamos las buenas Vea, vea Ah, no Pero ustedes saben que son bastante creativos Me gustan las veces Claro Sí, sí, sí Entonces Como ustedes Ustedes me dicen que son nuevos por aquí Yo ando buscando ¿Qué dicen mis parceros? ¿Esto es lo que? Resolvido con el teléfono Sí, señor Muchísimas gracias Ya conseguimos uno y vendimos otro ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Estamos aquí hablando con los parceritos ¿Ellos trabajan aquí? Claro Nosotros estamos acá Dime No, no, no Ellos dos Sí, sí Yo me lo encontré Pero ¿Ellos trabajan aquí, sí o no? Claro, claro Yo no sé Obvio, obvio 20,000 20,000 20,000 Barático El mío me cobró ¿Me cotó de que 50,000? ¿Me cobran ellos? 20,000 No, no, no Pero ahora mismo nosotros vamos a hablar Lo que pasa es que el de 50,000 Lo que pasa es que el de 50,000 Tú vamos a hablar A ver Vamos a hablar Déjeme hablar Déjeme hablar Déjeme hablar Déjeme hablar Vamos a hablar Déjeme hablar Déjeme hablar Déjeme hablar Voy a hablar Voy a hablar Lo que pasa es que su celular costó 50,000 Porque venía con una cuenta de YouTube suscrita a Tenino Entonces era tan caro Ahora sí Como es el mejor canal por eso tan caro Entonces la mía no trajo una de esas No, si no pido con suscripción ni nada Ah, pero tú no me dijiste nada de eso, hombre Ah, pues yo no pido Le ronqué a la vida Le roncate a la vida Si no estaba suscríndose al canal Tranquilo, no hay problema Hay problema, hay problema Si quédeme 30,000 Si quédeme 30,000 Yo le colaboro Unos sentidos raros Déjeme, anda Uno no quiere ayudar a la gente Que no son del Dale 30,000 Ay, pa' que, pa' que Pa' que él se suscriba al canal Claro, con 30,000 Yo le soluciono Eso me da su celular Y los 30,000 Y yo le hago el favor Creo que hay un fallo Porque a mí me falta pedir Yo te di lo que yo tenía Yo le quiero pedir un consejo a ustedes dos Echen pa' acá Claro, claro Miren A mí y mi novia me acabo de dejar Y yo necesitaba un consejo de ustedes A ver si ustedes me podrían ayudar con eso ¿Ustedes alguna vez han tenido novia? ¿Ustedes alguna vez han tenido novia? ¿Ustedes alguna vez han tenido novia? Yo la verdad sí he tenido novia Sí Y la verdad es que de ella aprendí que todas fallan ¿Todas fallan? Tú dices No, pero ella Ella era una persona muy especial Porque ella me prestaba dinero Me prestaba su... Me regalaba motos Coches y todo ¡Ah! No importa que falle Esa es buena No importa que falle Esa es buena Ya tú sabes Entonces ella me acaba de dejar a mí Y yo ahora mismo me voy a dirigir Hasta donde ella Y lo más probable es que me deje Nooo Pero yo tengo una mejor idea ¿Cuál? Si ella lo deja a usted Y ya no le ha regalado ni motos Ni carros ni nada Pues que se vuelva novia mía ¿Qué? ¿Para que me motos y carros a mí? ¿Qué? Es lo mejor No No, no, pero qué Yo voy a comer boca Yo la amo Yo voy a comer boca El diablo El diablo ¿Qué están hablando? Yo la amo a ella, bro Usted la ama Ah, no, esto es si usted la ama Ya es algo más serio Claro Yo pensé que ustedes podían ir allá Hacerle una serenata o algo Me podrían ayudar a la guitarra Le digo Le digo Un poema ¿Usted puede decir? ¿Cuál? ¿Qué caigas reventar? ¿Cuál es eso? Oye, men Tú la amo a mí Y le dices Cuando te miro El corazón me palpita La sangre me da cambio de luz Y el culo me hace bolita Blub, 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 blub No, 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 no Con eso es una nombra Con eso es una nombra Con eso es una nombra Eso me puede Como puede mandar ¿Me puede votar? Una trova Ya, ya, ya ¿Una trova? Una trova ¿En serio? Claro Que lo que una trova Si Denny no me contrata Demuestro el trovador Demuestro que usted la quiere Y lo que hace por amor si logramos cómo se llama su novia ella se llama elena bien esperemos que no esperemos que no hola amor a la memoria dónde estás en el taller voy por allá vale te llevo algo oye la enamoramos tranquilo que con la contenta la conquistamos sí o sí si me dejas yo no te voy a dejar bien solita yo te amo mi parcera tú eres mi parcerita así así si deja al parcerito él se sentirá perdido estará un vagabundo con el corazón partido oye venga pero antes que tú venga venga manito como es su nombre como es su nombre antes que a mí me dice preste mucha atención no voy a no voy a no voy a no voy a no ni no como voy a Pero la risa va después del nombre, siempre Claro, siempre, siempre Oh ¿Qué es ella? No te creo No, 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 no ¿Qué? Se me adelantaron Ok, ok, ok Éste es ok Óyeme, ¿qué está pasando aquí, y Elena? ¿Qué está pasando aquí, y Elena? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué es todo esto? yo te voy a explicar mira el de rosado le estaba enamorando quién es el de rosado yo no sé no la estaba enamorando y ya le dio su número y todo se textearon no mentira yo le di cuando le sonó amor que es todo esto todo el mundo lo vio aquí todo el mundo en la feria en la feria amor que es esto o sea yo yo te traía una serenata también también el tabai también y cuarto le dio cuartos de razones quería terminar ni no mi papá me enseñó que si mujeres no te faltan que ninguna te haga falta voy a hablar me avisa amor pero que hay que hablar en el daño explicar qué es lo que estaba pasando ahí explica yo llegaron y estaba allá afuera llamando a mafe y ellos llegaron y comenzaron a echarme piropo te vendió sueños y empezaron a tirar piropo todo incluyendo ese que está ahí atrás de ropa y después se pusieron a cantar y ya me pidió el número y yo le pasé el tuyo por eso el que le tiran pero para tu novia cubo y el de rostro no dios mío cubo yo te quería mamá hombre cubo y ese plan de conmigo el que le dedicó la canción a mi novia trompa con que voy por la gente vamos en un círculo que le dedicó la canción a mi novia no se le da mi novia ah maldito maldito insecto ojo viejo su mujer es mía aaaah 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 y klubowожно Oye, me oye, me oye Con el parcero, con el parcero, calmate Calmate pues con el parcero No me faltes el respeto, tío Alto ahí, alto ahí, alto, alto No intentes nada No tengo nada que hablar contigo Lo vas a lamentar, nadie te manda a regalarle flores a mi novia No, pero yo también tengo un carro, tiene que devolverme ese carro ¿Qué carro, mi carro? Amor, ¿les recibiste un auto o qué? No, mi madre Me recibió todo Amor, ¿esto es cierto? No, mi amor, yo no le di en ningún carro Amor, ¿es? Mira, mira, mira Dios Y no te voy a decir lo que me dio ella, mi ¿Qué? Díganlo, díganlo No, no, no le voy a decir Díganlo sin miedo No, 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 no No le diga ¿Se da miedo o qué? No, no, no Se complicó, se complicó Este es el mao, yo no Mío ¿Qué? No le de miedo, no le de miedo Amor, ¿qué? Dígame, dígame ¿Qué dice? No, tú estás hablando mentira, mi amor Amor, no me estás hablando mentira Él le está diciendo que tú recibiste un auto Que yo no recibí ningún auto de ese tipo No, no, no Bueno Se ve que ni siquiera el mismo está montado Bueno, sí, tiene un flow bastante feo Sí, vente Explícame Está de mentiroso, está de mentiroso Y ese novarito que está ahí, ese novarito que está ahí Pasa adelante No, 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 no Yo no tengo nada que ver con esto Tú no tienes nada que ver con esto Ese es el caballo Pinnini, brégalo Brégalo ¿Pero a quién, güey? A ese caco rosado Ataca Rápido, Pinnini Si ese es rápido No, él trabaja conmigo Oye, qué peligro ¿Qué pasa ahí? ¿Qué peligro? No, no, tranquilo El enano de los míos Tranquilo, tranquilo El enano de los azules Dime, dime Pinnini, entrale a tiro Végalo, Pinnini Bien, vámonos ahora, vámonos Bájate, Ben Porque no te lo puedo decir conduciendo ¿Puedo quitar la máscara, por favor? Perdóname lo sexy que soy Pero es que no perdí el policía allí detrás No, yo te traje algo Nosotros te queríamos dedicar una canción Pero cuando nosotros llegamos Te vimos con esas personas Y no Ok, ¿por qué me quieres dedicar una canción? Porque te la he pasado ausente toda esta semana Sí, amor, la verdad es que te pido muchas disculpas Si tú no tienes tiempo para tener una novia Pues no tengas novia Amor, no es que no tengas tiempo Yo te amo, entiéndelo Yo te amo Tú no tengas porque tú ni siquiera me escribes un mensaje Amor Te escribo un mensaje, revisa tu teléfono Y no me respondes nunca Amor, yo te amo, perdón Tú solamente me llamas cuando tú necesitas algo de mí Sí A mi amor, arreglame tal cosa A mi amor, esto A mi amor, esto, verdad No, amor, no es lo que crees No es lo que crees Yo te amo de verdad Pero para eso te traje una canción Vamos muchachos Como lo practicamos Ni no arreglame tal cosa Y lo hace con razón Pero usted al señor Le arregló el corazón Uy, ya, 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 va a coger pereza y yo creo que el niño se muere de la tristeza él está un poquito ausente y no sabe ni qué hacer pero él se le perdió para traer algo de comer exacto amor para eso fue que me perdí pero ya estoy de vuelta te lo prometo que me voy a aportar mejor ok te lo prometo me perdonas si él venía comentando que estaba muy triste porque se tuvo que perder y alejar de su novia pero que quería volver con toda y abrazarla como nunca sardía y noche con ella yo no soy mentiroso o sea algo me enseñaron en mi casa no decir mentiras te voy a matar como me sacé a mi novia como te atreves a besar a mi novia pues si que él no quiso hacerlo no quiso hacerlo fue algo el más allá que me sacó a mi novia él estaba tranquilo ahí quieto yo lo vi no le hagan nada por favor no me la puedo creer señorita señorita mire fue sin intención yo lo que vi fue que ustedes dos se besaron no él él no hizo a nadie yo tengo una guitarra en la mano si no creo que está de ustedes dos no yo vi otra cosa no se ve algo que no debería haber eso no es mentira tú como te llamas como te llamas visa y tú guacho somos visa y guacho bueno que no vuelva a pasar eso sí pero cuando llegan a besar a cara lejos de nosotros por favor no queremos errores ay nosotros lo hemos comido nosotros lo hemos comido llegamos a la ciudad vamos a llevarla a comer muy bien amor como te iba a decir no me subo bueno mira te cuento lo que pasa es que como te comenté el otro día estaba formando una banda lo recuerda lo que pasa es que yo no me respeta entonces yo necesito contratar dos personas que lo pongan a respetar yo creo que yo creo que yo son lo indicado y por eso te quería preguntar a ti primero a ver si ellos dos o sea ver qué tal crees que yo daría para ese trabajo y sería lo correcto no le ves la voz amor esa gente le meten presión a cualquiera creo que vienen de colombia algo así escucha bueno sí entonces qué opinas sobre que yo den para el trabajo y me parece que vamos a tener una reunión ahora yo lo voy a llevar un lugar pero si ustedes se fijan ahí detrás de los asientos hay una venda negra necesito que se lo pongan en la cara antes de llegar al lugar que va no le va a pasar nada simplemente lo no quiero que vean la ubicación y cuando ya la tenga puesta amor asegúrate de que la tarjeta puesta vale vale tranquilo que estamos súper cerca del lugar y no no le va a pasar nada va pero esta bolsa tenía como que carne muerta acá huele de feo esa bolsa eso fue candelí el que la puso ahí seguro que es una bolsa y no son los calzoncillos no 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 tranquilo te deja los calzoncillos tirados por ahí no no amor que oiga que hace no me avergüence no 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 ya se la pueden quitar uff me lo ven mal de lo que yo le quería hablar vengan de tela lo que pasa es que yo necesito dos personas que me ayuden a mantener el control con mi familia lo que pasa que como ustedes comprenderán yo tengo una pequeña familia vale claro pero antes de yo explicarles de que nosotros qué tipo de trabajo hacemos y todo ese tipo de cosas así yo quería preguntar a ustedes si ustedes están dispuestos a hacer lo que sea por dinero en esta ciudad a eso vinimos a trabajar esta ley de vida el dinero entiendo como yo lo vi trabajando en las vainas celulares ahí realmente no se gana nada si le soy sincero no la verdad no cuánto ganaron hoy en esa vaina de celulares ni un peso verdad no la verdad lo que le vendió a usted nada más conmigo ustedes se pueden hacer millonarios feamente ustedes se pueden hacer más de 500 mil dólares en un día bien de trabajo en serio cuánto 500 mil dólares ay dios mío y nosotros vendiendo celulares y vendiendo a dos mil imagínense si vamos a empezar pero con espacio que les cuento este aquí es el lugar donde solemos reunirnos y todo ese tipo de cosas llamar luego le voy a estar pasando el gps el lugar como veo que ustedes son personas de confianza porque ya me lo demostraron el caso es que necesito mantener el control entre la familia vale el control sí a qué me refiero con eso ya ellos saben que yo no le haría daño a ninguno de ellos entienden entonces la mayoría se ponen a bromear conmigo cuando estamos en una reunión seria cosa que no deberían hacer entiendo 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 y como ellos saben que yo no les voy a hacer nada ellos lo hacen entonces yo necesito dos personas que ellos no conozcan que no bromeen y ese tipo de cosas así que cuando uno se pase de fresco ustedes sean lo que le digan contrólate bien vamos a ser como los perros pastores contra las ovejas claro entonces me imagino que no tienen alma verdad dueño realmente yo necesito que ustedes aparte de que me protejan a la familia me protejan a mí también eso es cuando los muchachos no estén disponibles hoy obvio de una yo le voy a pagar diez mil al día le parece bien para empezar muy bien muy bien muy bien si pasamos un numerito porque vamos a empezar de hoy y vamos a ver qué tal ustedes se mueven vamos a la tienda le cambiamos y quieren ver el lugar un poquito les muestro si te fijas por aquí es donde yo suelo traer a los muchachos a la gente buena vista mal exactamente donde dormimos aquí arriba y ya cuando cuando alguien se porta mal se pone de fresco lo subimos para acá como pueden ver esto una vista bastante bonita al que tiremos de arriba ustedes saben que es muerto que cae o si es casi que había o tendría que ser superman la entonces de esto de todo es más o menos que se trata de la cosa humana no tenía en el bolsillo otra cosa que le quiero comentar la vida ustedes la tienen en juego aquí puede pasar sucede lo que sea vale vaya nosotros siempre está en juego desde que nacimos está exacto pero nosotros tenemos algo a favor que que nosotros tenemos el contacto directo con el médico chino que ese médico brega lo que sea hasta un tiro en la cabeza que te den vale en serio si entonces bien ustedes vieron donde yo lo llevé ahorita donde sí y morir así llegará y verdad sí señor está cerca del mecánico entonces en algún momento nos sucede a cada algo a cualquiera de nosotros ya ustedes saben lo que tienen que hacer entonces le voy a entregar unas armas por aquí recuerden traten de solo usar la alma en defensa propia vale realmente nosotros en nuestra banda no buscamos problemas con nadie solamente cuando estábamos aburridos jajaja solamente empezamos aburridos dale listo entonces nosotros si están aburridos entonces ya ustedes saben le voy a pasar un alma cada uno traten de cuidarla bien porque porque no hay más y si hay más van a tener que trabajar para conseguir otra aquí tiene una pregunta leica patrón cuánto vale esa armita están bastante cara en la ciudad y bastante difícil de conseguir así que cuida la voy a mejor recuerden cuando le digan párense ahí no pararon mejor de paren o que en verdad en verdad esa gente viran fea me por el día de hoy los voy a dejar porque que tengo que hacer una misión vale entonces una primera conoce la ciudad y todo eso vale listo entonces puéltense bien cualquier cosa me llaman a mayo y me guardaron por ahí el contacto sí claro sí claro claro ya luego el espacio a este flow les gusta este es el flow que utilizamos no le gusta el flow así sí 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 como nosotros siempre hemos vestido así a los diseñores si nosotros empezamos como la oportunidad de esas prendas andan a pie y así no perdona autos no tenemos de momento pero venga no va a apretar una moto solamente tengo una llamada r1 r1 esa no sirve esa buena deportiva está seguro que le gusta la novia tiene muy buenos gustos los dos bueno venga para pasarle la llave hasta luego que sé muy bien vale vale cuídense 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 bien traigan dinero por si las moscas tú tendrás paracaídas si tengo puedo conseguirlo bueno te puedo contar algo es una misión que quiero hacer me quieres ayudar no no prefiero no amor y dame en ella es un auto ok es el auto de mis sueños mira cuento hay un auto espérate necesito conseguir de los paracaídas primero pero ok te lo consigo ahora dime vale te cuento lo que pasa es que hay un millonario que vive muy cerca de aquí vale entonces tiene un auto pero el señor siempre deja las llaves o sea siempre deja el auto con las llaves ahí fuera vale me pasaron esa información ahorita antes de despertarme entonces quisiera robarme el auto hay un problema y es que o sea el lugar no se puede entrar por por tierra si no puedo por 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 eso quieres para caer ahora bien puedes conseguirme 23 si puedo pásame gente ahora vamos a hacer el robo del auto que vamos a hacer el robo del supercoche a quien vas a llamar a uno de los chicos para que en la base me lo déjame dame el auto y yo voy a la base y lo traes y lo traigo lo conseguiste si ya los tengo a donde te busco búscame sabes donde venden las casas se búscame ahí vale 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 entonces la misión consiste en la siguiente forma nos vamos a subir aquí arriba para lanzarlo en los paracaídas voy a dejar mi auto escondido por aquí para que no no lo vea vale luego lo pasamos a buscar nos ponemos el chaleco y vamos a ir tenemos que subir esa torre amor a la vez la grúa que está ahí amarilla mira arriba o 6 20 sube que hay mi madre aunque tranquila es tranquilo que es lo tienes si aquí lo quieres hacer la misión conmigo es que si la puedo hacer contigo vamos vale si no te parece mejor si yo me quedo afuera por 20 20 20 20 amor preferiría que vengas conmigo sabes lanzarte en paracaídas es que creo que sí que sí me acuerdo vale recuerda planearte bien vale yo te sigo bueno caemos yo quiero que lo haga solo no donde que tengo que caer 20 20 20 20 ya te explico ahí arriba sube conmigo entonces allá está el carro allá está el tipo lo pueden ver ese es el auto que tenemos que robar amor vente que te cuento sígueme por aquí la cuarenta y tres cuarenta y tres 20 diga la patrón pasó algo no 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 tranquilo vamos a hacer una misión así que nos van a escuchar les pido disculpas ok problema no hay problema nosotros escuchamos para ir entendiendo más bien como la vuelta exacto y cualquier cosa si necesitamos ayuda no caen vale vale si no saltas bien y no te planeas bien te puedes matar vale ok donde hay mi amor nosotros vamos arriba del techo de ok pero recuerda no no te tires directo al techo tienes que planearte alrededor y caer allá arriba del techo si caes mal bobo ok será que sale bien el robo o será que sale mal todos todos tienen su life para que me den su buena suerte y poder que salga bien todo esto chicos recuerda nos planeamos para allá y damos la vuelta y después busca hemos salido el techo que salga todo bien confío en ti amor tú puedes vale entonces me voy me voy a lanzar yo y luego tú te lanzas después bien ok hay papá gente no lanzamos amor con cuidado ok gente gente ahí voy ah lo logré lo logré lo logré amor te lanzaste si creo que voy a chocar no ay no en el carro el policía le disparo que lo que no 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 espérate le disparo yo oye escucho una música bien fea si da miedo esto aquí muévete ahora montate en el auto me robó las llaves ahí está mi amor te abrí te abrí las encontré montate 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 ya ponte el cinturón recuerda acá guacho bueno creo que lo tenemos creo que lo tenemos amor creo que lo tenemos te di amor que ese es el mejor auto del mundo te lo dije todo salió bien amor todo salió bien que nervios a la bestia que auto mejor coño mi amor y ya te lo vas a quedar hay que cambiar el color entonces claro claro vamos al mecánico le cambiamos todo y le quito la placa también claro claro le cambiamos la placa y todo vamos al mecánico ay mi amor no está cayendo atrás no está cayendo atrás seguro no sé quién es sí 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 amor creo que no me la creo no me la creo no lo sé no lo sé no lo sé quién es ese amor vamos lo perdiste mi amor dobla 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 lo perdiste yo creo vamos a correr ¿seguras que lo perdí? yo creo que lo perdiste sí vete 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 bueno me voy por aquí no amor no amor vamos nos vienen persiguiendo solamente había un guardia ay viene 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 nos vio nos vio vete sigue para adelante voy doblando voy a meter por aquí amor voy a meter por aquí bueno aquí a ver si se sale por aquí si se sale por aquí ah bestia ahí está ahí está ahí creo que se espérate quédate ahí si no sigue lo ha matado tú saca el arma saca el arma ya no está parte de atrás por si acaso ok cubre ahí y aviso si viene por aquí ok cielo es un helicóptero tenemos arriba bueno el helicóptero no viene por donde nosotros pero bueno creo que no nos sigue no nos sigue vámonos vámonos vamos a llevar vamos a llevar al taller bien bien creo que salió a la perfección no me la creo pero que carajo no me la creo tío me detengo otro callejón me detengo otro callejón aquí a la izquierda aquí a la izquierda no adelante adelante a la izquierda ahí adelante a la izquierda amón está persiguiendo me ese tonto no me la creo matemos mateme es eso bueno vamos 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 explotar las gomas explotar las gomas ahí está ya listo a dónde vamos al mecánico pero tenemos que limpiarnos cambiarnos todo y listo nos vamos sí deberíamos pararnos en una tienda marca una que esté lejos de aquí a la bestia chicos lo tenemos lo tenemos Muchachos, lo tenemos Lo tengo, muchachones Lo tengo, están ahí, están ahí Me hicimos cumplida ¿Y si les pasó algo? No, no me creo que les haya pasado algo Muchachos, ¿me copias? ¿También? Chicos Juancho, Nacho, Visa Visa, Nacho No, amor, ¿qué les habrá pasado? Si quieres saber qué pasó con los dos integrantes de la banda Suscríbete y deja tu buen like Para traerles la continuación ¡Gracias!